Muy bien, vamos a verificar el audio, vamos a checar algunas cosas, ya tenemos, ahí está, ya abrimos en este caso el foro social, bueno, más que nada el chat de esta sesión, hasta observo que se mira más nítida la cámara, entonces sí funcionó que mejoráramos un poquito la capacidad del internet, entonces como todas las veces que realizamos una sesión, pues más que nada deshabilitamos un poquito el módem y lo actualizamos, ¿verdad? Hoy en día estamos empezando a las 9.4, 9.5, publiqué a las 9 con 2 minutos, en este caso algún mensaje en el chat para que ya observan. Muy bien, entonces bienvenidos a la semana número 3, por el momento no hay nadie conectado a través de Google o Gmail, la mayoría entonces son espectadores a través de la herramienta de YouTube, entonces lo cual está correcto, muy bien. Entonces, ¿qué tal les ha ido? Esta semana número 3, la verdad, requiere un poco más, ¿verdad? Es un poquito más. No sientan que todas las actividades a lo mejor son muy difíciles, entonces son tediosas en algún momento dado, pero esto, este módulo abre apertura, o sea, tiene una apertura con respecto al manejo de actividades que van a realizar de aquí en adelante, entonces habrá quizás archivos que se les haga muy pesado y ustedes ya lo saben, subir a una nube y lo pueden compartir sin tener ningún problema, entonces esa es la intención de conocer estas herramientas. En esta semana número 3 vamos a conocer más de estas herramientas, tienen alguna, pues se puede mencionar que tiene un nivel de dificultad, por eso son las sesiones en línea, entonces nuestra intención es que realizarla ya sea lunes, martes o miércoles, pero realizarla a tiempo, la sesión, para que usted tenga un apoyo enorme, enorme, sobre todo en las actividades. Muy bien, saludo a Consuelo y a otros tres espectadores que se encuentran. Hola, muy buenas noches facilitador, buenas noches Consuelo, muchas gracias. Vi también tu publicación en el foro Aprendiendo donde comentaste a una persona sobre acerca si íbamos a tener la sesión en línea y te agradezco el apoyo, sobre todo porque publicaste algún mensaje con apoyo de que ibas a, el facilitador en este caso va a brindar pues la sesión en línea, te agradezco muchísimo, ¿sí? Entonces ya ahorita publicamos algo en el foro Aprendiendo, recuerden que ese foro Aprendiendo pues yo lo manejo, el foro social pues todos nosotros los que formamos parte de este grupo y nuestro tutor, nuestra tutora ayuda en el foro de dudas técnicas. Me disculpo porque voy a tomar un poco de agua, ando muy, como que desvariando en palabras. Ahora sí, entonces una disculpa porque aquí en Monterrey está haciendo un calor enorme, no piense que uno está con mini split ni nada por el estilo, estamos ahí en proceso de adquirir alguno pero estamos bien. Muy bien, entonces les comparto la sesión para no profundizar tanto y no tirar tanto rollo como dicen aquí los estudiantes, entonces ya se me están pegando ciertas palabras. Me doy cuenta que también la mayoría pues son algo jóvenes, entonces los que se encuentran aquí, digo jóvenes porque no son de 14, 15 años, ¿verdad? Pero sí tienen cierta edad. Entonces en este caso pues estamos en nuestra semana número 3, la unidad pues es la número 3, herramientas digitales, el módulo ya lo conocen, tecnología de información y la comunicación. Pues estamos en el grupo 74 y un servidor, Abraham Alemán. ¿Qué vamos a ver de actividades de la semana en relación a las actividades integradoras? Vamos a ver en la actividad integradora 5, vamos a ver las diferencias entre las herramientas ofimáticas, vamos a hacer la búsqueda y sobre todo de información, vamos a hacer dentro de una presentación, vamos a poner algo de información, vamos a agregar una tabla comparativa con los programas ofimáticos de Word, Excel y PowerPoint. Y en la actividad integradora 6 vamos a crear un recurso multimedia. Este recurso multimedia pues más que nada se recomienda hacerlo en PowerPoint porque es una herramienta pues fácil de realizar, ¿verdad? Es una herramienta pues que no requiere mucho aprender acerca de PowerPoint y además ya lo llevamos avanzado, ¿no? Puede ser que en otro programa de presentación, ahí vienen varios programas, ahorita los vamos a ver, no todos pero sí vamos a ver algunos. Es semejante a la actividad integradora 3 explicada en la semana número 2 pero con más recursos para agregar en esta ocasión. Entonces si algunos de ustedes decían, no pues es que voy a hacer un video o voy a hacer una presentación o qué voy a hacer, puede hacer una presentación solamente crear un poquito más de recursos multimedia dependiendo de su programa ofimático. ¿Qué es un programa ofimático? Bueno, el programa ofimático puede ser Word, Excel o PowerPoint o cualquiera que esté en línea o como que funcione como aplicación. Las actividades, tenemos actividades formativas, son dos, la de archivos multimedia que es un cuestionario y la actividad formativa 6 que son compartir presentaciones digitales en la web que también es un cuestionario. Hay un ejercicio de práctica referente a una hoja de cálculo, es una excelente actividad para que empieces a desarrollar en Excel y la actividad socioemocional pues la número 2 que más que nada que los detalles corren por cuenta de su tutora. Como quiera ahorita los podemos observar, ¿verdad? La actividad integradora 5, pues las diferencias como ya lo habíamos dicho, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una presentación electrónica en la portada, a la primer diapositiva pues hay que realizar una portada padre, bonita. La segunda diapositiva dice que elaboremos una tabla comparativa y en la tercera diapositiva dice que pongamos pues las diferencias entre el procesador de textos y la presentación digital y la diferencia entre un procesador de textos y una hoja de cálculo. Incluir las fuentes de consulta y luego tenemos que nombrar de cierta manera, apellidos y un bajo nombre, MU01S3A y 5. La actividad integradora 6, que es crear un recurso multimedia. Este recurso multimedia puede ser una presentación en PowerPoint, puede ser una presentación en otra en otra aplicación, en otra herramienta, puede ser un video. Entonces podemos crear cualquier recurso que nosotros queramos, ahorita lo podemos ver, ¿sí? Elaboramos el recurso multimedia sobre cuáles temas, las TIC en casa, las TIC en lo educativo y las TIC en el ámbito laboral. Copiemos la liga de tu archivo multimedia, así como lo hemos hecho o manejado la nube. Creamos un documento de texto, perdón, en donde incluyas pues una portada con tus datos, así como lo hicimos en la anterior, el enlace de publicación de tu archivo y la lista de fuentes que consultaste. Entonces, mientras ya realicé, por ejemplo, realicé un video, lo subí a YouTube. Una vez que lo subí a YouTube el video, pues ya después hice un documento de Word. En el documento de Word, pues mis datos, puse el enlace donde está guardado en este caso mi presentación y la lista de las fuentes que consulté. Entonces son dos archivos, pero el archivo que va a subir es el documento de texto. ¿Sí me explicó? Espero que sí. Es lo mismo que hicimos en el 2, nada más que con un poco más de datos a realizar. La actividad formativa 5 y 6, que son los archivos multimedia y compartir presentaciones. El ejercicio práctico, hojas de cálculo 1. Entonces, viene la manera en la cual nosotros podemos hacer la actividad. Si usted realiza esta actividad, es importante que me la envíe por correo electrónico. Repito, es importante si usted realizó la práctica de ejercicio práctico de hojas de cálculo 1. Entonces, de la semana número 3, es importante que me las envíes por correo electrónico para yo, en este caso, pues revisarlas y ponerte el puntaje previo para apoyo. Solamente esta actividad. Y dudas, comentarios y gracias. Entonces, eso es todo de esta semana número 3. Vamos a lo mero bueno, ¿no? Vamos a lo mero bueno, que es la creación de estos archivos. Entonces, si nosotros creamos archivos, estos archivos o estas presentaciones, pues nos va a ayudar. Yo ya tengo hechos algunos archivos. Entonces, ya los trabajé el lunes. Bueno, de hecho, el martes, miércoles, ya terminé algunas de las actividades de semana 2, que todavía me faltaban. Fueron alrededor de 60, 60 archivos. Entonces, se imaginará que fueron 70 archivos por 5 minutos cada archivo revisándolo. Entonces, pues sí nos da 6 por 5, 30. Algunos 300 minutos en los cuales, pues estamos revisando, ¿verdad? Entonces, lunes, martes, miércoles, nos enfocamos en eso. Ya para hoy, ya estoy libre, pero ni tan libre, porque voy a empezar a revisar las actividades entregadas del día lunes, martes, miércoles, de semana 3. Entonces, observará que la verdad, si la entrega de actividades en domingo, sí me casi me tira la lona. Entonces, ¿por qué? Porque son actividades que, pues, me requiere algo de tiempo y sobre todo, requiere que yo, pues, las visualice y le ponga más atención. Muy bien. Entonces, vamos a ver, pues, las actividades. Le voy a enseñar de manera general las actividades por si lo aburro dentro de la explicación, ¿me parece? Entonces, la primera parte es para explicar todo. Es mi material de apoyo. La segunda parte de esta sesión es mostrarle cómo quedan las actividades para que usted vea cómo yo las hice y cómo usted las está haciendo, ¿verdad? Claro que pueden mejorar, ¿verdad? Muchas actividades que usted me envía mejoran demasiado. Entonces, usted las hace mejorar. Y la tercera parte de esta sesión, es por eso que a veces se hace muy larga. La tercera parte es explicar como detalle a detalle cómo hice en cada una de las actividades. Entonces, pues, la primera parte es si tú eres casi un experto en esto, pues, no hay ningún problema. La segunda parte es que a lo mejor te quedó alguna duda y quieres observar cómo queda la presentación o quieres verificar si así lo puedes hacer. Perfecto. Te quedas a la segunda parte. Y si no, de plano dices, no, ¿sabes qué? Tengo que aprender. Entonces, me enfoco en la tercera parte de esta sesión. Vamos a la segunda parte de la sesión, ¿les parece? Ahí va. Compartimos. Se les va a repetir un poquito la pantalla. Y aquí tenemos la actividad integradora número 5. La actividad integradora número 5, yo descargué algunas imágenes y de esas imágenes, pues, empecé a mejorar la presentación. Perdón. Y le puse semana 3, unidad 3, herramientas digitales. Esta es la portada. Oye, Abraham, no, pues, sí me queda claro. O sea, la portada de la actividad integradora 5, sí está bien. Oye, pero quiero que me enseñes a cómo, cómo le hiciste para poner todo esto. Ah, bueno, quédate a la tercera parte de esta presentación, de esta sesión, perdón. La tabla comparativa, ¿qué fue lo que hice? En la presentación de PowerPoint, le di ficha a insertar, tabla, y ubiqué, en este caso, una tabla como la que está aquí. Usted puede hacer una tabla en Excel y puede copiarla y puede pegarla aquí en la presentación de PowerPoint. O puedes hacer una tabla en Word, copiarla y pegarla aquí. Como tú desees, ¿verdad? Entonces, déjeme le doy un poquito de zoom para que vea que sí investigué, en este caso, lo que significa cada cosa. Aquí está. Entonces, procesador de textos. Pues, sabemos que hay muchos procesadores de texto. Quizás conocemos el único que es Word, ¿verdad? En el caso de Microsoft. Pero hay muchos más procesadores de texto que funcionan y que también están en línea o, en este caso, son gratuitos. Yo le puse, ¿para qué sirven? Principal función es la de procesar textos. Nos facilita la edición de textos y se encuentran las herramientas de Word que están pensadas para agilizar los procesos de enviar correspondencia. O sea, ¿qué hace? Nada más le puse tres, ¿verdad? Tres detalles comparativos. No me le vaya a copiar toda la información de lo que usted investigue, porque las personas son bien vivas y bien ágiles y todo quieren hacer bien rápido. Y dentro de lo rápido, se les va todo el montón de texto bien mal editado y bien mal formateado. Entonces, cuando yo copio algo, a lo mejor ese algo prácticamente me aparece así en negritas o me aparece con, déjame ver si lo puedo aplicar aquí, no, no lo podemos aplicar con amarillo o algo por el estilo. Aparecen muchos textos. Lo que yo regularmente hago, selecciono el texto y en la parte de, aquí aparece un borrador, borra todo el formato, ¿verdad? Y empiezo a borrar todo el formato en este caso y ya le doy la letra que yo quiera. Ahí le vamos a dar la letra que nosotros queramos. Ahí la voy bajando a como se encontraba antes. Entonces, yo ya le estoy borrando los formatos, en este caso, a la palabra procesador de textos. ¿Sí? Arial Narrow 12. Déjenme lo quito. Entonces, imaginemos que está en rojo. Entonces, le quiero borrar el formato, se lo borro. Y aquí, en este caso, a Arial, le ponemos Arial 11. Ahí se quedó con un formato, le ponemos negro y se quedó con el formato del color rojo. Ahí quedó. ¿Ya se fijó? Entonces, empezamos a borrar el formato para que no se lleve todos los links o todo el formato blanco, rojo. A veces se ven las palabras así como todas copiadas, ¿verdad? Entonces, tenga mucho cuidado. Dentro de las ventajas, yo investigué que facilita la visualización del texto, facilita la edición del texto, agregar texto, cortar, pegar, el uso corrector de ortografía. Y luego, en la siguiente fila, puse hojas de cálculo y en las siguientes presentaciones digitales. Y mencioné para qué sirven las hojas de cálculo. Permiten realizar o utilizar, calcular números automáticamente, información sobre las celdas y todo, ¿verdad? ¿Y qué ventajas puse? Excel permite corregir mecanográficos o autorizar los datos. Ay, esta palabra está mal. Excel puede ayudar a tomar las decisiones referente a los resultados recalculados. También facilita la creación de gráficos. Las presentaciones, pues es un programa diseñado para hacer presentaciones, bla, bla, bla. Y las ventajas de las herramientas, en este caso aporta más energía, apoyo visual, agrega experiencia, tenemos acceso a presentaciones desde otros dispositivos. Esto ya está. O sea, la portada, la segunda diapositiva, la tabla, con las tres herramientas para qué sirven y las ventajas de cada una. Ah, ¿cómo las puse en este caso? Uno, dos, tres, así. Bueno, lo seleccioné y ya nada más le di aquí, en vez de las viñetas, le puse una enumeración uno, dos, tres. ¿Sí? Y luego, en la tercera diapositiva, me pide que conteste estas preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre un procesador de textos y una presentación digital? ¿Y cuáles son las diferencias entre un procesador de textos y una hoja de cálculo? Son diferentes programas que van para diferente tipo de área de trabajo, ¿verdad? Y al final, adivine, puse de dónde saqué la información. Aquí busqué en la academia.edu, ventajas y desventajas de Word. En Techlandia, ¿cuáles son las funciones de Excel? En Kerkis Galeón, puse las ventajas, o sea, ubiqué las ventajas. En PowerPoint Parts de Blogspot, ubiqué PowerPoint y sus partes. Y en herramientaspara.com, entonces, ubiqué varias cosas más de Word. Si usted observa, ya esta es mi presentación, ¿verdad? Sencillita, portada, tabla, preguntas y fuentes. Va de nuevo, portada, sencilla, carismática. La tabla, las dos preguntas respondidas, no me las vaya a dejar así como a mí. Y las fuentes de consulta. ¿Cómo ve? Bien. Entonces, es sencilla, ¿no? Aquí la vamos a detener. Esa es la actividad integradora número 5. ¿Requiere algo de esfuerzo? Si usted necesita algo más, que yo le explique, es importante que me lo comente para yo apoyarlos. O si tiene dudas, ¿sí? La actividad integradora 6, pues es más diferente. Es el trabajo como que al siguiente nivel, ¿sí? Ahí va. La actividad integradora 6, se la comparto. No vaya a anotar mis respuestas, ¿verdad? Usted busque las suyas. Listo. Esta es mi actividad integradora 6. Oye, Abraham, pues, ¿qué hiciste? Pues, yo hice una presentación. Oye, pero sí puedes hacer un video. Sí, sí puedes hacer un video. Es más, una presentación de PowerPoint la puedes convertir en video. Oye, pero entonces, dime cómo, que no sé qué. No te preocupes. ¿Por qué? Porque aquí tengo un archivo en el cual aquí te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Este es el link donde descargué la presentación animada gratis. Y te pongo el link. Oye, aquí está el link de mi presentación de la actividad integradora 6. Aquí descargué la mía. Y luego, este es el link de la actividad integradora 6 que subía a la nube. Este es el enlace de la nube. Por si lo quieres utilizar hasta eso. No soy egoísta. Entonces, lo puedes descargar, pues, más que nada el archivo. ¿Cómo transformar la presentación en video? Es lo que te decía. Aquí tengo un video donde se ve cómo se transforma esa presentación de PowerPoint en video. ¿Cómo subir un video a YouTube? ¿No sabes cómo subir un video a YouTube? No te preocupes. Aquí tengo una liga. Y, oye, quiero editar las imágenes así como tú las editas para quitarle los fondos blancos a las imágenes. Ah, bueno. Aquí también te pongo la liga de esa aplicación que es en línea, que es para editar imágenes. Y ya nada más te mando saludos y todo. Entonces, si te fijas, aquí ya tengo todo, todo el apoyo, ¿verdad? Y ahorita en la tercera fase los vamos a utilizar. ¿Sí? Por mientras, te comento cómo descargué una presentación en PowerPoint de la actividad integradora 6. O sea, una plantilla. Y voy a verificar si se ve en modo presentación. ¿Ok? Espero que sí se vea. Ahí está. Entonces, si te fijas, solo funcionó. No le di clic a nada. Entonces, solito realizó ese efecto en el cual bajó, ¿verdad? Yo no quise bajar uno con muchos efectos porque mi interés es de que tú no te cargues de... Ah, caray, aquí tiene proyecto integrador. Es que también en el proyecto integrador lo utilizamos. Utilizamos esa parte. Bueno. Entonces, observas ya una presentación animada. Eh... Aquí está. Aquí está. Entonces, las TIC se encuentran en todas partes. Vamos a eliminar este de la introducción. Nos menciona... Ahí no he puesto... No he puesto en este caso, pues, cómo van las instrucciones, ¿verdad? Yo nada más me enfoqué a las actividades. Discúlpenme. Es que me dejé llevar por el momento. Pero es lo mismo, ¿eh? Revisar, crear la presentación. Tengo esta tabla. Tengo esta tabla. Responde las preguntas. Sí. 21 personas lo han enviado. La actividad integradora número 6. En este caso, realizar una actividad. Un procesador de textos con la liga. Y tenemos que poner esto. Imagina que deseas publicar en la web información sobre el tema, el uso de las TIC en la vida cotidiana. Imagina. Investiga en internet las TIC en la vida cotidiana acerca de estos tres temas. Y dice, recuerda que los usos multimedia pueden utilizar audio, video, imágenes y texto. Un archivo multimedia puede ser una presentación con audio, videos o imágenes. Y ahorita lo vamos a ver. Y aquí muestra algunos, pues, parte del link, ¿no? Si tú los quieres hacer un GIF, un video en YouTube y crear una presentación digital, lo mismo que estoy haciendo. Copia la liga de tu archivo multimedia. Lo compartes. En este caso puede ser alojado, igual que en la nube, igual que en la actividad 2. O un video en YouTube o un programa de Slideshare o Script. Que más que nada Slideshare y Script son más que nada aplicaciones que nos dejan hacer presentaciones como si fueran PowerPoint. ¿Sí? O sea, como presentaciones. Crea el documento de texto con esto y listo. Muy bien. Entonces, aquí está, actividad integradora 6. Le puse las TIC, se encuentran en todas partes. Las TIC en casa y puse muchas imágenes de las TIC en casa. Las TIC en el ámbito educativo y puse estas imágenes del ámbito educativo. En el ámbito laboral puse estas imágenes del ámbito laboral. Verifico cómo está constituido. Entonces, aquí nada más nos dice que investiguemos acerca del tema. No nos dice nada más, ¿verdad? Investigar y en base a eso, elabora un recurso multimedia. Entonces, lo que yo hice fue investigar acerca de lo que es las TIC en la casa, lo que es las TIC en el ámbito educativo, lo que es las TIC en el ámbito laboral. ¿Sí? Sí, creo que. Vamos a eliminar estas, porque ya me estoy adelantando al proyecto. Y ya. Entonces, ya tengo esta parte de las TIC, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hiciste, Abraham? Pues yo puse las TIC en la casa, en un espacio, y puse imágenes. Oye, Abraham, y no puedes mejor que sea una nueva diapositiva, y que en este caso el diseño de esta parte se cambie. Sí, sí se puede, ¿verdad? Pero como yo descargue una plantilla, prácticamente ya me vienen plantillas predefinidas. Miren. Aquí dice que un encabezado. Entonces, lo que voy a hacer es las TIC en la casa. La voy a copiar. La voy a pegar. Y ahí lo puedo ir mejorando. Oye, aquí puedo poner texto. Ah, bueno, las TIC en la casa. Entonces, ahí está. Las TIC en la casa. Y lo puedo, en este caso, definir. Oye, ¿es mucha información o cabe? Ah, bueno. Entonces, disminuimos la letra. Listo. Ahí está disminuida la letra. Mejoramos también el color de la letra. Listo. A lo mejor después de mejorarlo, ponemos en este caso la letra de manera correcta. Y ya queda. En la parte de arriba dice que podemos insertar un gráfico o una tabla y cosas por el estilo, pero así me gusta, así se ve bien. Entonces, ahí está. Si usted se fija, pues ya la misma plantilla ya tiene como fondos de pantalla, ¿verdad? Y también la manera en la cual queda ordenado. Yo lo que hice fue poner las TIC en la casa, las TIC en el ámbito educativo y las TIC en el ambiente laboral, en el ámbito laboral. Y lo que hice, pues, en este caso nada más fue irlas acomodando, ¿verdad? Si usted dice, no, pues es que a mí se me hace muy difícil. Entonces, pues, observará que no es tan difícil, ¿verdad? Aquí puse esta información de las TIC en casa y en el ámbito educativo. Las voy a copiar nuevamente. Y nuevamente cambio el formato. En este caso de 36, lo cambiamos a 18. A 18 y la letra la mejoramos. Ahí está. Listo. Ahí voy mejorándolo, ¿no? Como usted puede notar, pues, nada más nos piden que investiguemos acerca de las TIC en casa, en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. También falta aquí, ¿verdad? Me falta en el ámbito laboral. Voy a agregar otra. Y Abraham, pero entonces, pues, esta presentación de PowerPoint vendría siendo igual a las demás. No. ¿Por qué no? Porque al inicio tiene algo animado. Ah, pues, también se lo puedo poner con animaciones. Bueno. También tiene, en este caso, una plantilla predefinida. Son dos cosas. Tres. ¿Cómo me puedo dar que la plantilla es predefinida? Cuando yo le pongo aquí en diseño y me sale algo predefinido. ¿Sí? O sea, me sale el orden. Ahí me doy cuenta que descargó una presentación, o mejor dicho, una plantilla predefinida. ¿Sí? Y, ¿qué más falta por saber? Por ejemplo, aquí yo voy a eliminar esto, pero deseo que usted vea lo que hice para usted, lo que, en lo que me apoyé. Puse algunos audios o videos, ¿verdad? Esperando que no se me entraba en la página. Aquí puse un audio. Este decía, for powerful presentations. Entonces, nada más pusimos una imagen y pusimos un audio. ¿Cómo se puede poner un audio, Brown? Un audio se puede poner al momento en que das clic en insertar y del lado derecho ponemos o damos clic en audio. Usted puede grabar un audio en su celular y después pasarlo con el cable USB a la computadora, computadora de escritorio, o en el mismo celular donde está haciendo la presentación. Le puede dar clic en audio en mi PC para aquellas personas que dicen que ya lo tienen, el audio. Entonces, por ejemplo, a lo mejor quiero leer las TIC en la casa. Y voy a grabar un audio de las TIC en la casa. Ahí va. Me salió este botón, o mejor dicho, esta ventana, en el cual tiene un botón de un círculo rojo que es para grabar. Y le voy a dar clic para empezar a grabar. Los objetivos de uso de las TIC por parte de los estudiantes entrevistados se clasifican en dos grandes áreas. Una referida al área educativa asociada a las actividades escolares realizadas por los jóvenes en su rol de estudiante. Fin. Le doy a aceptar. Automáticamente observe lo que sucede. Tengo aquí un ícono de audio. Si no me aparece ese ícono de audio y me aparece una bocina, su PowerPoint es del 2007 o la versión 2007. Esa versión 2007 quizás si le salga el audio, pero quizás no. Si usted tiene PowerPoint 2010 y 2013 o de 2016, sí le va a aparecer el audio. Le voy a dar clic para verificar lo que dije. Le voy a dar clic para empezar a grabar. Los objetivos de uso de las TIC por parte de los estudiantes entrevistados se clasifican en dos grandes áreas. Una referida al área educativa asociada a las actividades escolares realizadas por los jóvenes en su rol de estudiante. Fin. ¿Yo ya qué estoy haciendo? Estoy haciendo una presentación con animación, con audio. Y ahorita, en un momento más, le voy a mostrar con video. Entonces, esta presentación ya no es una simple presentación. Es un archivo multimedia. ¿Sí me explico? Espero que sí. Aquí yo también puse otra bocinita. Ya había hecho unos detalles. Las TIC en el ambiente educativo. En el ámbito. Tenemos varias cosas con respecto al ambiente educativo. Hay ciertas ventajas, fortalezas que se dan con las tecnologías. La estimulación de la creatividad, la experimentación y manipulación. Ya se fijó que el audio, más que nada, nos está ayudando a leer la presentación. Entonces, esa parte ayuda mucho a un archivo multimedia. Dice, da clic en la bocina si deseas escuchar. Yo le puse ese mensajito en la bocina. O sea, en la bocina, lo puse ahí. Oye, también la bocina que me aparezca. Tiene, en este caso, pues, cuestiones de reproducción. Permítame, déjeme en silencio algunos. Rubi, ¿deseas hacer algún comentario? ¿Sí? Ah, ok. Si tienes alguna duda... Si tienes alguna duda, tú hazla, ¿sí? No hay ningún problema. Sí, gracias. Ok. Bien. Entonces, ahí está. Entonces, bueno, continuamos. Voy haciendo mi archivo multimedia. Ahí va quedando. Puse la bocina. Y la bocina, le doy clic en reproducción. Entonces, me sale que puedo reproducirlo. Entonces, yo grabé mi voz, grabé la lectura de la presentación, quedó bien y puse el audio. Aquí también hay algo para reproducirlo en todas las diapositivas, al hacerlo clic. Y también viene que controles el volumen. Yo le puse el volumen máximo para que todos lo escucharan. Y ya. Hay varias personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo le puse reproducir en el fondo y lo reproduce. ¿Sí? Yo le puse que se estuviera repitiendo. Y lo cual no aconsejo. Pero hay varias personas que lo ponen así. Entonces, ya estamos observando la presentación, pero como un archivo multimedia. Otra parte del archivo multimedia, pues más que nada son... Ah, caray. Aquí no está. Ok. A ver, permítame, porque a lo mejor me equivoqué de presentación. Me hace que sí. Ya tenía listo un video. Y creo que lo eliminé. Vamos a verificar acá. Sí, aquí lo dejé. Sí, acá está. Las TIC en el ámbito laboral. Las TIC en ese ámbito laboral. Déjame cierro esta. Suponemos que no. Entonces, las TIC en el ámbito laboral. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo puse un gráfico SmartArt. Este gráfico SmartArt, ¿cómo lo puedo poner? Le doy ficha insertar, gráfico SmartArt. Y voy acomodando en este caso, pues, las diferentes, pues, se puede decir, formas en las cuales se da en el ámbito laboral el uso de las TIC. Pero, adivine qué, busqué un video de YouTube en el cual Miguel Ángel García, que es, en este caso, trabaja en el marketing con grueso web, pues, nos viene explicando qué son las TIC en el ámbito laboral. Entonces, aquí le voy a dar clic o doble clic y nos va a dar o a guiar hacia el link de YouTube o, mejor dicho, nos va a cargar en este caso el video. Vamos a verificar si se puede. Aquí hay el botón de reproducir. Voy a esperar a que tantito se cargue la presentación. Ahora sí le voy a dar clic en reproducir para verificar si se puede, esperando que no se me corte, pues, la presentación. El PowerPoint. Vamos, no me hagas quedar mal. Ahí va, ahí está. Entonces, tardó en cargarse el logotipo de YouTube, pero ya quedó. Ahí va. Ahí está cargando, esperando. Este joven alabonés es un reconocido fotógrafo de bodas. El sector de las nuevas tecnologías está en constante cambio. Además de no parar de formarse, es importante hacerlo con las mejores. Siempre es objeto de comentario para el resto de compañeros pensar en cómo evolucionar todo esto. En cómo, por ejemplo, las cámaras, ya no sabemos, incorporarán píxeles de más o harán vídeo y fotografía a la vez. O sea, que es un mundo en el que está cambiando constantemente. Las nuevas tecnologías no dejan de sorprendernos y cambiar nuestro modo de vida. Consiguen que nazcan nuevas profesiones que obligan a las empresas a reciclarse, crear nuevos puestos. Yo busqué un vídeo cortito de 1, 2, 3 minutos. Este tiene, por ejemplo, 2 minutos y algo. Y habla de las TIC en el ámbito laboral. ¿Sí me explico? Entonces, yo busqué un vídeo de YouTube que hable de las TIC en el ámbito laboral. ¿Y qué fue lo que hice? Vine y lo inserté aquí. Entonces, podemos, ¿cómo insertar vídeos? Le doy clic en la ficha insertar. Pongo clic en vídeo del lado derecho y le doy clic en vídeo en línea. Y ahí se va a cargar una herramienta que nos permite, en este caso, insertar una parte de YouTube o un vídeo de YouTube. ¿Verdad? Aquí lo voy a cerrar un poco porque quiero saber cuál es la dirección de este. del que acabo de abrir. Ahí tarda poquito. Pero ahorita queda. Muy bien. Nada más déjeme saco el link. Ahí estoy abriendo el link para poderlo abrir en YouTube. Vamos a ver si funciona. Que tarda poquito. No, nada más con escribir. Le voy a poner las TIC. En el ámbito laboral. Aquí está. Lo acabo de ver. Y aquí está. Si se fija, son 15.000 visualizaciones que tiene. Pero el vídeo dura 2 minutos con 3. O sea, no es muy largo. Ahora le doy clic al vídeo. Y automáticamente lo que voy a hacer es copiar, en este caso, la dirección del vídeo. Control-C. Lo voy a quitar porque me genera mucho espacio. Y en esta parte voy a... ... Voy a agregar otro. Aquí voy a hacer en esta presentación. En esta nueva diapositiva voy a insertar el vídeo. Insertar vídeo en línea. Lo voy a buscar en YouTube. Ya tengo la página. Ya la copié. Acra y ahora no me dice que no. Bueno. Vamos a ponerle las TIC en el ámbito laboral. Ya se fijó que cuando le doy las TIC en el ámbito laboral me sale en unos vídeos. Le voy a dar clic en insertar porque yo ya lo había visualizado. Y en automáticamente... Me va a aparecer cargado mi vídeo. Cargado en línea, ¿verdad? No se va a descargar a su presentación ni nada por estilo. Yo le voy quitando estos elementos porque ahorita no me sirven. Y puedo agregar pues un gráfico SmartArt. Para agregar información que yo quiera. Como está muy grande, lo voy a minimizar. Puedo cambiarlo de colores. Ahí está mejorado. Y ahora sí puedo ir mencionando las cosas. OV. Bien. Entonces, yo ya investigué de las TIC en la casa. En el ámbito educativo y en el ámbito laboral. Entonces, yo ya puse información de cada una de ellas. Y en cada una de ellas yo agregue un audio, agregue un vídeo. Oye, Abraham, ¿podemos agregar vídeo? Nosotros sí. Lamentablemente no puedo ahorita grabarme. Porque eso sería interrumpir la presentación. Pero puedes grabarte en el celular. Y agregar el vídeo del celular a tu presentación de PowerPoint. Es muy importante que ese archivo multimedia que tú acabas de realizar. O sea, este que yo acabo de realizar. Lo guardes. ¿Y dónde lo debes de guardar? Porque ha de estar bien pesado por los audios. Por el vídeo que agregaste. Ha de estar bien pesado. Entonces, es importante que, pues, sencillamente, nada más lo subas a la nube. Es que me elimino estas partes y la bibliografía. Esa sí se queda. Entonces, aquí ya se encuentra mi presentación. Las TIC en estas partes, en la casa, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Mencioné algo de las TIC en la casa. Puse, en este caso, un audio. Este casi no se escucha. Aquí sí puse el que se escucha. Las TIC en el ambiente educativo. Muy bien. Después de eso, puse un gráfico de SmartArt y puse de las TIC en el ámbito laboral. Si le doy formato a reproducir, tarda un momento, pero sí reproduce el vídeo. Ahí está. Ya realiza la conexión. Y ahora sí. Este joven en la UNES es un reconocido fotógrafo. Ya reproduce. Y ahora sí, por último, la bibliografía. Oye, Abraham, pues no viene todo eso que hagamos. Viene que nada más las TIC en la casa, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Sí, que busques la información, la pongas en una presentación para que puedas elaborar el recurso multimedia sobre estos temas. Entonces, yo busqué la información de estos tres temas, los puse, busqué imágenes, las puse, realicé un audio explicando cierta información, lo hice y realicé o agregué imágenes, fotos o video de esa información. Entonces, aquí dice que recuerda que los recursos multimedia son audio, video, imágenes y texto. Todo lo he puesto. Un archivo multimedia puede ser una presentación digital con audio, como la que estoy haciendo. Puede ser videos o imágenes, como lo estamos haciendo. ¿Sí me estoy explicando hasta el momento? Después, el paso tres es copia la liga en tu archivo, o sea, que la subas a la nube que se encuentra, copia la liga y en un documento de texto, como este, aquí está, crear actividad integradora 6, crear un recurso multimedia, puse en este caso una portada y puse en enlace de la nube y puse la bibliografía. Entonces, como se puede dar cuenta, ya tengo mi portada. En la portada, yo sí puse portada, muchos me enviaron un documento en blanco. ¿Cómo puedo hacer una portada? Vamos a abrir otro documento nuevo. Ficha, en este caso, insertar. Y del lado izquierdo de Word está portada. Y usted toma algún documento y le puede dar el color que usted quiera y desee. Ahí está muy grande la hoja. Ahí está mi hoja. Esta es la portada. Aquí le puedo poner información. No me gusta el color de la hoja. Lo puedo cambiar. No me gusta que no tenga bordes. Los puedo poner. Ahí está. Ya puse bordes. No me gusta la hoja. Bueno, la puedo, en este caso, diseñar a mi gusto. Color de página. En la ficha diseño puedo manejar todos los colores. Y aquí a lo mejor le pongo un azul o un anaranjado, como le tenía. Y ahí está. Puedo poner la portada con todos mis datos, información, grupo y listo. Pongo el link donde subí la presentación de PowerPoint, que fue el archivo multimedia. No me gusta la opción del archivo multimedia a través de que fuera una presentación, Abraham. Entonces, en este caso, a lo mejor quisieras hacer, pues, a través del programa de un Slideshare. Entonces, aquí le voy a dar clic para copiar. Y vamos a entrar, en este caso, a Slideshare, que es compartir y descubrir conocimiento en línea, ¿verdad? Aquí dice Slideshare. Descubre y aprende. ¿Y dónde estaba? Necesito registrarme. Técnicas de presentación. No, sí, cierto. Bueno, aquí yo le di clic en cargar. Y en cargar dice seleccionar archivos para cargar. Puedes enviar archivos de PDF, imágenes, video, presentaciones. Le voy a dar seleccionar un archivo para ver cómo se inicia. La verdad, necesito iniciar con LinkedIn y necesito registrarme en LinkedIn. Lamentablemente, ahorita no tenemos el tiempo para registrar. Pero ya le mencioné cómo lo puede ser, ¿verdad? También Script se utiliza. Por Slideshare, pues, prácticamente nada más es publicar. Creo que este de Script es diferente. Lea libros, audio y mucho más. Aquí podemos subir, en este caso, información. Ahí lo estoy abriendo. Dice que comience cuando usted quiera. Aquí tiene un espacio para nosotros subir documentos, libros, revistas, noticias. Vamos a ponerle documentos. Aquí está la opción de subir en la parte de la derecha. Dice que pueda arrastrar una presentación ahí. Entonces voy a abrir una presentación. Déjame la busco. Estos todos son, o han sido, los grupos en los cuales he dado en la preparatoria CEP. Cada carpeta, haga de cuenta que es un trabajo que hemos tenido. La presentación, integradora 6, ¿verdad? Ya la seleccioné. Está aquí. Y la voy a arrastrar a esta parte. Ahí el título. Me pide que el título sea requerido. Una descripción. Detalles de la actividad. Ahí se está cargando. Va a un 27, 28, 30% y se sigue cargando todavía. Esto es subir en script, ¿verdad? Y en script se ve la presentación de PowerPoint. Y este también se toma como un archivo multimedia cuando tú lo subes a otra página y es como que flexible para mostrarse a las demás personas. Es un contenido que se mantiene en línea y la presentación que tú tienes, pues prácticamente es en línea. Eso quiere decir que estás haciendo un archivo multimedia. Creándolo. Ahí se está cargando. Nomás estoy haciendo un poquito de tiempo en lo que se carga. Listo. Le voy a poner en terminar. Dice que descargue documentos, pues, más documentos. Ahí está procesando todavía. Sigue procesando. Ahí está. Entonces, ya lo pasó en PDF. Qué raro. No lo pedí en PDF. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a ver cómo se ve. Es un documento en PDF. Pues también es viable, ¿verdad? Pero vamos a ver si se reproduce. No, aquí no me gusta. No se reproducen las cosas. No, la verdad no le sugiero que lo haga en esta. Nada más vamos a subir información, pero no lo reproduce. Dice que editemos el documento. Se puede editar, pero nada más te sale en documento, pues, PDF. No, te sale una edición, pues, de formato. No, no. Pues nada más es para subir presentaciones en script. Sí, mi intención era mejorarlo, ¿verdad? A través de multimedia. Pero bueno, ahí también se puede. No, lo sugiero porque no es tan llamativo, ¿verdad? Bien. ¿Le parece si vemos cómo se cargaría la información, pero en un video en YouTube? Vamos a ocupar el material que tengo acá. Aquí dice cómo transformar la presentación en video. Ahí vamos a seguir el link. Le di clic en control, lo dejé presionado y le di clic en el mouse. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a otro de los tutoriales en XHP-MIT. Microsoft Office PowerPoint 2010. Entre muchas de sus nuevas características, pues, tenemos la captura de PowerPoint Video Converter para poder convertir una presentación a video. Pero en esta versión, la 2010, agregaron esa capacidad de convertir una presentación a video. Esta parte del tutorial, si ya no me quiere estar escuchando, pues, en este caso lo puede hacer con archivo, guardar, enviar y crear un video en la versión 2010, 2013, 2016, como lo está explicando este chavo. Ya tenemos. En unos momentos más les explicaré cómo. Agregaron la capacidad de que una presentación se vuelva a video. Ahora sí, vamos a empezar con el tutorial. Primero lo que hacemos es hacer una diapositiva cualquiera. En este caso, pues, vámonos al diseño y escogemos cualquiera de los que están disponibles. Entonces, en este caso, yo no voy a escoger unos de estos, escoger un estilo de fondo, que será un degradado, como este. Ahora vamos a poner una transición, como por ejemplo la de ondulación. Ya tenemos. Y ahí vamos, en este caso, con todo el material, poniendo animaciones y transiciones dentro de esta parte de nuestro video. Ahí, lo guarda en SharePoint, es otra herramienta en la cual nosotros podemos guardarlo. Yo no sugiero guardarlo en otra de SharePoint, porque a veces tenemos sus detalles. Aquí viene la manera en la cual va creando el video. Y qué información nos va saliendo. Y nada más lo va creando y nos viene un archivo multimedia. Es el tiempo que se va a tardar. Y la vamos a guardar. Y aquí abajo, como si se estuviera guardando un archivo que vemos en una presión. Al IMSHP. Esto es todo en este tutorial. Bien, nada más quería mostrarle que el video que le envío, sí sirve. Entonces, Abraham, pues haz tu presentación, hazla así como es video. Oye, pero si es video, pues difícilmente vas a ver los contenidos de la presentación, ¿no, Abraham? Pues sí, a veces sí se va a dificultar, ¿verdad? Porque no se muestra. Entonces, yo por eso siempre sugiero que me envíen la presentación de PowerPoint. Que no me la realicen video para yo ver los contenidos, ver el video, ver el audio y todo lo demás. Siempre sugiero eso. Entonces, en este caso, yo le voy a poner aquí una transición o una animación. Ficha, animaciones. Y por lo regular le doy aleatorio para todo, ¿verdad? Las animaciones para hacer una animación así, de que rápida. En este caso, creo que en esta presentación no se puede, bueno. Las animaciones son más que nada para ciertas palabras, ¿verdad? Lo que voy a hacer aquí, seleccionar y voy a escoger una animación así rapidita. ¿Sí? Ahí va. Ahí salgo rapidito. Aquí una animación extra de proyecto integrador. Recuerde que es la actividad integradora número 6. Ahí está. Ya lo tengo con animación. Y listo. Le doy ficha archivo. Compartir. Podemos presentarlo en línea. En esta versión 2013. O exportar. Creamos un video. En mi caso, a mí me sale aquí en crear un video en la opción de exportar. La calidad de la presentación la voy a bajar para que sea una calidad baja. Y en este caso, pues, puede hacerse rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Ya, de hecho, ya me estoy acabando mis minutos. No usar narraciones de intervalos grabados. Aquí dice que yo puedo grabar una narración, ¿verdad? Grabar intervalos y narraciones lo puedo hacer, ¿verdad? Por el momento no lo voy a hacer. Segundos de duración de cada diapositiva. Y le voy a dar crear video. Y ahí, vamos a elegir dónde lo vamos a guardar. Julio 2018. La actividad integradora número 6. En formato. Se está... De esta presión no se pueden incluir en este video. Bueno, los archivos no se pueden incluir. ¿Quieres continuar sin incluir los archivos multimedia? Pues, sí. Ya ve por qué. No me gusta. Hacerlo saber. Bueno, vamos a dejarlo que se realice el guardado. Entonces, como usted puede notar, ya terminamos de observar la integradora número 6, ¿verdad? Con todo y mis datos, en enlace y todo. Le ponemos, en este caso, a la presentación y al documento, le ponemos apellidos y un bajo nombre. M01S3A y 6. En este caso, de actividad integradora número 3. Nada más 7 personas lo han entregado. ¿Les parece bien si vemos alguna? Perdón. Ahí va. Ciania, Gerardo. Vamos a checar de Benidiana, ¿les parece? Gerardo subió el de PowerPoint. Lo cual no debe de ser. Aquí está, miren. O sea, Gerardo no subió un PowerPoint. Entonces, pues, va a salir incorrecto, ¿verdad? A excepción. A ver, permítame. Porque algunas instrucciones, si las leo bien antes de que pase otra cosa. Según la instrucción, copia la liga de tu archivo multimedia. Según la instrucción, él no realiza el paso número 3. Esta liga debe servir para compartirlo en internet, por ejemplo. Oye, Abraham, entonces, y pues en este caso no realiza el 3 ni el 4. Entonces, Gerardo, es muy importante que cambies tu documento. 3 y 4 no está bien. O no lo agregas. Pues iba a ver el de Gerardo, pero mejor no. Podemos ver el de Víctor. Víctor, nos manda un documento. Checamos la nomenclatura. Perfecto. Y ya está. Verificamos el documento. Perdone. Fuentes de consulta. Si lo llevo bien. Vamos a checarle la portada. Le faltó un poquito de color, pero no pasa nada. Está correcto. Y sí, efectivamente se observa el material. No hay un audio de fondo. Solamente está el contenido y las TIC en la casa, en la sociedad, en la vida cotidiana, en el ámbito educativo y laboral. Pues bueno, es una presentación. Nada más. Entonces no tiene más allá de... ¿Verdad? Y de acuerdo a lo que nos dice aquí, que un archivo multimedia... Un archivo multimedia. Recuerda que los recursos multimedia contienen archivos con diferentes formatos. Audio, video, imágenes y texto. Entonces no tenemos el audio, no tenemos el video. Hay imágenes, hay texto. Bueno, es un archivo multimedia. Entonces aquí, pues, más que nada, experto, entrega un documento como un recurso multimedia. Tiene, cuenta en este caso, texto con inserción de imagen o video. Presentación con inserción de sonido o video. Video en YouTube. GIF. Animación. El recurso cuenta con información clara. Entonces, si usted observa, según la rúbrica, aquí falta, ¿verdad? Entonces el texto no está como que bien, ¿verdad? Entrega un documento, recurso multimedia. El acceso no es directo al recurso, sino al espacio de la carpeta. Elabora un recurso multimedia, texto, inserción. Bueno, no entrega un documento de texto. Entonces esto es para el otro estudiante. Entonces quedaría entre aceptable y capacitado esta actividad, ¿verdad? Porque no agregamos más allá de un video, un audio o cosas por estilo como yo lo realicé. No es como yo lo tenga, ¿verdad? Si no es como nos lo maneja, pues, en este caso, la presentación. Voy cerrando una cosa. Entonces, Víctor, solamente ese detalle y ya le vamos a evaluar esas cuestiones. Aquí investigué algo de información y ya. Entonces, ¿cómo ve? ¿Cómo observa la, pues, esta parte de las cuestiones? Consuelo nos menciona, y si yo solamente puse las ticas en casa con imagen y la definición, pero en una diapositiva puse la imagen en la otra definición. Así está bien, no tengo que insertar alguna nota de audio o video. Creo que ya te contesté, ¿verdad? Al momento de leer la rúbrica. Sí es muy importante agregar una nota de audio o video mínimo. La intención de insertar audio o video es, en este caso, pues, más que nada crear un archivo multimedia, no nada más una presentación. Entonces, sí va con la intención de crear un audio, ¿verdad? Dentro de la presentación. ¿Podemos hacer el audio desde el celular, Abraham? Sí, puede ser del audio del celular y solamente le da insertar el audio en la presentación. Oye, Abraham, ¿puede ser en video? Así como lo hiciste, selecciono un video de YouTube y lo agrego. Sí, puede ser. Entonces, nuestra intención es que agregué. Oye, Abraham, ¿sabes qué? Pues, creo que está difícil la actividad. No, 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 pero lo acabo de hacer. Bueno, entonces, prácticamente, les dije cómo insertar un audio. Está en la ficha insertar. Ojo, aquí hay una cosa. Si ustedes dicen, no sabes qué, insertar un audio, insertar un video, lo intenté Abraham. Pero mi computadora es de aquellas, uh, viejitas, ¿verdad? Entonces, en las cuales intenté ponerle el audio y me salía un sonido, como una bocinita. Ahí sí. Si ustedes le ponen un sonido, ese sonido vale como audio. ¿Sí me explico? Entonces, un sonido, una tonadita de canción, un audio, habla mucho de que es una presentación multimedia. Es la intención de encontrar la diferencia entre la presentación de la semana 2 al archivo multimedia de semana 3. ¿Sí me explico? Entonces, pues, si no, pues, tenemos las mismas, nada más busquen el tema y hagan la misma. Entonces, verifiquen. La rúbrica de la 2 es muy diferente a la 3, porque en la 3 te dice, ¿insertas un audio? Bueno, si no insertas un audio, entonces, o sonido, o GIF, o esto, el otro, lo insertas dentro de la presentación. Es muy importante utilizar eso extra que va en la presentación. El objetivo es eso. ¿Por qué? Porque usted ya sabe hacer una presentación. Porque usted ya sabe subirlo, en este caso, a una nube. Y usted ya sabe crear un documento y sabe crear el link de ese documento. Entonces, ¿qué es lo nuevo en esta semana 3? Agregar el audio y agregar un video. Porque lo demás se supone que ya se lo sabe. Se supone. Esperemos que nadie le esté cediendo la tarea, ¿verdad? Entonces, ya si usted necesita más apoyo, para que yo le diga cómo realizarlo, pues lo podemos hacer. Voy a las dudas, ¿verdad? Bueno, actividad integradora 5, actividad integradora 6. Perdón. Nada más vamos a dar un último vistazo. Las personas que están conectadas, que son 5, si tienen dudas, es importante que me lo hagan saber. Más que nada, hable ahora o calle para siempre. Entonces, esa es mi presentación. Ya la voy a cerrar, la voy a guardar. Pero me quedo con la actividad integradora 5, nada más así para resumir. Yo descargué una imagen, la edité y la puse aquí. Mire, el fondo de pantalla lo puse ahí. A lo mejor no le gusta el diseño, se lo cambio, ¿verdad? Entonces, yo puse esta imagen. Entonces, podemos poner algo así. Y podemos ir modificándola. Ahí lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces, ahí también para cambiarle también fuentes, colores y todo eso. Y ahí lo voy modificando. La cuestión es moverle, ¿no? Entonces, aquí lo modifico y le pongo semana 3. Y le pongo así como un... Ahí está. Ya sembré el árbol aquí abajo. Puse una imagen. Y ahora sí, puse en este caso otra imagen en esta parte y ya. Listo. Oh, pero en esta parte de la tabla comparativa, pues, sí tiene cambios. Entonces, vamos a mejorarla en el diseño o en la presentación. Ahí está. Ya mejoramos la tabla comparativa. Ahí le puse un insertar WordArt. WordArt y le cambie el texto. Ahí lo voy a mejorar con una tabla comparativa. Y vamos a mejorar, en este caso, pues, un poquito más grande. Ya está. En esta parte, las respuestas a las preguntas. A lo mejor también hay que mejorarla. Lo voy a poner con un fondo blanco las preguntas. Y este, en el formato, le voy a poner, pues, un diferente formato. ¿Ya se fijó? Listo. Entonces, solamente estoy agregando imágenes. Estoy agregando, pues, formato. Y ya quedó. Aquí muevo la imagen. La actividad integradora 5, pues, yo creo que no hay ningún problema, ¿verdad? Porque este es un archivo de PowerPoint que podemos subir prácticamente. Y estamos manejando una tabla comparativa con todos los detalles, en este caso, de un procesador de textos, para qué sirven y las ventajas. Resolvemos las preguntas. Tenemos la portada y las fuentes de consulta y lo subo. Recordemos la nomenclatura en la cual vamos a subirlo. Bien. Lo voy a cerrar y lo voy a guardar. Eso ya está. Voy a la integradora número 6. A ver si es cierto, Abraham. Mándame, en este caso, el link donde puedes descargar presentaciones animadas. Le doy clic. Ese documento de texto. Aquí dice en inglés. Yo sé que algunos quizás tienen problemas un poquito con el inglés. Pero nada más es cuestión de que usted lo vea. Mire. Aquí viene mi presentación. ¿Ya la vio? Entonces, viene para que usted pueda descargarla. Te viene diciendo lo que puedes hacer con esa presentación. Y viene abajo. Download PowerPoint Template for Making Powerful Presentations. Entonces, este download hace referencia a la descarga. Es una línea azul. ¿Sí? Cerramos esta liga, si usted quiere. Y vamos a la siguiente, donde yo le di descargar. ¿Verdad? Entonces, aquí le pongo clic en esta para que usted vea. Y observe de dónde puede descargar mi presentación. Ya se fijó. Aquí viene un download. Si no lo quiere descargar de la otra página. Le pone aquí download. Y en automático se pone un archivo en la parte inferior para descargar. Aquí está abajo. Se está descargando. Pesa 3.4 MB. Esta presentación. Es una de las que menos pesa. Porque no tiene tanto ese efecto. Nomás tiene este del círculo y se mueve poquito. Entonces, yo acá le agregué extras. Aquí también hay otras que se mueven otras presentaciones. Este se mueve, creo, con las mariposas. Este otro es el círculo. Este otro es así como que un cerebro que se mueve. Entonces, son templates. O mejor dicho, plantillas. Que en este caso podemos descargar. ¿Sí? Ahí está la liga. Entonces, ya tengo la liga. Oye, pues, Abraham, mándamela mejor la liga. Tu enlace de nube. Ahí ya también yo lo agregué. La actividad integradora 6. Ahí la tengo. Ahí está. Un archivo. Entonces, ahí está la integradora número 6. Con todo y el video del muchacho. Y con el audio. Ah, pues, nomás hago lo tuyo. No, pues, bueno. El mío nada más te sirve como apoyo para que lo visualices. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo fui explicando poco a poco. Oye, ¿cómo subir un video a YouTube? Se puede hacer este. Yo no lo aconsejo. Yo quisiera mejor que lo carguen en su nube y me manden el Word. Y ya a partir de eso, ya lo modifico. O sea, ya lo puedo visualizar. Perdón. El audio y el video. Quisiera yo verlo, el audio y el video. No puedo hacer el video, Bram. No, no esté chiflado. No te voy a hacer todo. Entonces, ¿puedes poner el audio? Excelente. Puedes poner un video más que genial. Pero si puedes poner un audio, me doy por bien servido. ¿Me explico? Aquí viene la página de Pixlr. Para nosotros poder abrir una imagen. En la primera semana nosotros editamos una imagen. Todavía está en la sección novedades. Entonces, en este caso, la semana número uno. En donde abrimos una imagen desde el ordenador. La editamos. Y abrimos esta página, ¿verdad? No más que ahora sí se la bañaron en la publicidad aquí. Pero bueno. Entonces, nada más es cuestión de ir cerrando los navegadores esta parte. Listo. Ahí está. Me salgo de esa página. Y es todo lo que le envío, en este caso, como apoyo de los recursos a la semana número 3. ¿Sí estamos bien? ¿Cómo ven? Consuelo. Rubí. ¿Alguna duda? Consuelo Rubí. ¿Cómo ven? Sí está muy difícil, Consuelo. Un audio. Insertar. Audio. Del lado derecho. Una musiquita. Es más, grabas tu voz. Algo así leve. Nada más. Que nada más diga. Las TIC en el ámbito educativo. Y con eso nos damos por bien servido. Oye, no, pues es que tú nos quieres escuchar y que no sé qué, y nos quieres estar viendo. No, 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 para nada. No es mi, no es mi intención. Le digo porque varias personas se quejaron, ¿verdad? Porque pensaron que cuando les decía, edita tu perfil, yo les decía, edita tu perfil, edita tu perfil, edita por tu perfil. No es porque quiera ver tu foto. Es porque es mucho más fácil para nosotros identificar quién es quién. Y además nos lo piden. ¿Dónde podemos checar el documento que mostraste al último? Ah, el de los recursos. Se los voy a enviar por correo ahorita terminando. Es que como hay muchos estudiantes que me ven, casi todo mi grupo me observa. Entonces, prácticamente les tengo que mandar un correo electrónico atosigándolos todavía más para que me vean en la sesión, por si no me ven. Muy bien, estoy leyendo. Ok, sí, al último. Ok, gracias. Gracias a ti, Rubi. A ver si entendí. Consuelo me dice, en la actividad 5 enviaremos el documento de PowerPoint normal, así como lo realizamos. Portada. En la segunda, la tabla, en la segunda diapositiva. En la tercera. Y en la cuarta, la bibliografía. Normal, subo mi PowerPoint. Oye, Abraham, es que está bien pesado y le puse unas imágenes de fondo y le puse audio. No tenías por qué ponerle audio a ese. A la actividad integradora 5 es normal la presentación. ¿Sí me explicó? Pero es que estaba bien pesado y lo tuve que subir a la nube. Se puede todavía. ¿Sí? Sí, se puede. Y lo reviso bien. ¿Sí estamos bien? En la 5 es eso. Y en la actividad integradora 6 es, hago mi presentación de PowerPoint. Las TIC en el ámbito laboral, las TIC en el ámbito educativo, las TIC en la casa. Busco información, le pongo, agrego algo, pero agrego un audio. Pongo mi portada. Agrego audio, un audio o un video, lo cual sería sensacional. En este caso, hago el link con YouTube, lo agrego y listo. No puedo hacer eso. Nada más un audio. No puedo ni ponerle un audio, no me puedo grabar ahora. No, no, es bien difícil. Entonces, póngale sonido o audio a su presentación. Es lo mínimo ya de plano. ¿Sí me explico? Y se lo tomamos en cuenta como archivo multimedia. Oye, bueno, ¿y qué tal si yo lo hago en YouTube y lo transformo en video? Bien. Nada más toma en cuenta que en presentación o en video de YouTube, tú tienes que cargarlo en la nube para que me mandes el documento de Word con la liga. Así como lo hicimos en semana 2. Tú me decías, en la actividad 6, elaborar un documento de Word con el enlace de nube. Sí. ¿Sí estamos? Otra duda. Rubí, Consuelo, los otros tres espectadores no están conectados así como que en Gmail, pero estamos al pendiente. No hago dos sesiones porque casi, pues, nadie entra. Entonces, lo padre de todo esto es que cuando tienen inglés, entran todos a la sesión en inglés. Me he dado cuenta que entran como 25 o 30 personas a la sesión en inglés. Entonces, ahí sí entran, ¿verdad? Qué gachos. Ah, ok. Muchas gracias, Rubí. ¿Todo claro ahora? Muchas gracias. Cualquier duda, no duden, o sea, no duden, perdón, en enviarme un mensaje. O sea, es por WhatsApp. La verdad, no hackeo, no ando visualizando sus cosas por WhatsApp, ni nada por estilo. Entonces, me mandan un audio, o puede ser por WhatsApp, 811-633-7822. Entonces, yo con todo gusto les contesto. 811-633-7822. Se lo repito nuevamente por si lo desean anotar. 811-633-7822. O, cuando termine de ver el video, le pueden dar ahí atrás, 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 y ven el audio. Tengo dudas, estoy haciendo la actividad, le mando un audio a Abraham. Oye, Abraham, ayúdame con la actividad. Y ya te digo yo. ¿En qué parte vas? No, pues en esta parte. Ah, ok, bueno. De ahí sigue que hagas esto y esto. ¿Le quieres hacer esto y esto? No, pues que sí. Bueno, de ahí súbelo. ¿Ya lo subiste? Sí. Bueno, de ahí continúa ahora para compartir el link. Dale click aquí. Sí, está bien. Ya. Una vez que compartiste el link, haz el documento de Word. Perfecto. Ya, ya quedó. Bueno, ahora sí súbelo. Nada más ponle la nomenclatura y debe de quedar así. Sí, está bien. Créanmelo, así me la he pasado con 5 personas. Entonces, es apoyo, ¿verdad? Creo que ya está todo claro. Creo que estoy aprendiendo o bien poco a poco. Gracias por estas sesiones. Me han servido mucho. Para eso es consuelo. Sí. Yo sé que a veces aburro por tanta información, pero está. Eso es parte de. Todo claro, dice Rubí. Abraham, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Entonces, espero que no haya dudas. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias, Rubí, por aguantarme en este momento, en este rato y en esta sesión. Cualquier duda, espero sus mensajes y los detalles de cómo van con sus actividades. En este momento les voy a mandar el recurso para que vean las presentaciones o cómo descargarlo. Y el apoyo, ¿verdad? Si ustedes lo quieren hacer, así más o menos como el mío, lo pueden hacer. Bueno, y pues vamos a revisar ahorita. Buenas noches, Abraham. Abraham y Consuelo, menciono. Muy bien. Bueno, entonces que pasen muchas gracias y que pasen una linda noche, también dice Consuelo. Muchas, déjame les pongo, muchas gracias a ustedes. Bueno, que tengan una linda noche. Ahora sí las dejo descansar. Hasta mañana, si ellos quieren. Bueno, hasta luego. Bye, bye. ¡Hasta la próxima! ¡omnia! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!